Galilea Montijo impactó a sus admiradores luego de que compartiera a través de Instagram el loop que lució durante la emisión de este lunes en hoy. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans fue que aparece con las piernas abiertas, una de sus poses favoritas, según se aprecia en su impresionante galería. Galilea Montijo es una de las presentadoras más famosas de Televisa, pues gracias a su carisma e indiscutible belleza se ha convertido en una de las estrellas favoritas entre la audiencia matutina, con quienes también comparte detalles de su vida personal a través de las redes sociales. Tan solo en Instagram, la estrella de hoy cuenta con más de 5.1 millones de seguidores, quienes no solo comentan sus imágenes con tiernos halagos, sino también le piden consejos de belleza, y tips sobre los lugares en los que compra sus atuendos. Recientemente, Galilea Montijo compartió con sus admiradores una instantánea en la que luce sus candentes curvas en un atrevido conjunto color rojo de la tingal boutique. Además, la presentadora presumió sus atributos en una pose con la que dejó sin aliento a sus fans, ya que aparece con las piernas abiertas. En menos de tres horas, la imagen alcanzó más de 28.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que sus fans aprovecharon para expresar halagos y muestras de admiración. Asimismo, algunos usuarios no perdieron la oportunidad de declararle su amor, pues mencionaron que Galilea Montijo es la mujer más hermosa del matutino de Televisa. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Galilea Montijo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments